y bueno seguimos y aquí tengo el perfume de lady gaga un perfume que huele como a miel a incienso a naranja es un perfume que tiene un olor muy especial me gusta mucho su olor y su color de líquido es lo que más me llamó la atención que fuera así negro sea todo el diseño de la botella su olor es bastante especial me gusta mucho este perfume aquí tengo el sara fruity que me encanta mucho su salida pero no su secado pero ahí lo tengo para darle otra oportunidad sé en otro momento ya me gusta también el secado pero la verdad que su secado y me huele a muñeca plástica entonces lo que no me gusta de este perfume pero su salida es riquísima aquí tengo mi favorito de la colección de los que tengo de mi colección de sara que es el orchid este es mi favorito de toda toda la colección que tengo de sara tengo otros que me gustan mucho bouquet me me encanta también usa este el nook bouquet y el wonder rose y el white también pero de todos el número uno es este me encanta este perfume es el dub de bonchelle y he probado muchos dub de bonchelle así que todo huele no he probado nunca el bonchelle en sí pero he probado muchos dub de bonchelle y todos me huelen igual y hay igual a este aquí tengo el because it's you del emporio armani es perfume que es una frambuesa elegante muy rico de este perfume es súper dulce muy muy rico aquí tengo este que lo compré porque se lo vi en la colección de loti que de los perfumes de dickey white de mariana pérez del canal aroma de la vida me gustó mucho porque ella dijo que era floral así que corría a probarlo y la verdad me encantó me encantó me encantó así que lo pedí para mi cumpleaños esta es la versión de 50 mililitros que se pueden usar desde aquí y esta es la versión una versión de 30 mililitros que entonces vienen así este es el be delicious muy rico muy de también así fresco pero su nota más sobresaliente en a mí a mi olfato es el pepino pero es un pepino muy elegante es muy elegante este este perfume es como para también como el diario como para como para trabajar es muy rico aquí tengo uno de calvin klein que quería con locura este perfume me daba mucha atención su su botella y es el downtown de calvin klein este perfume no me vuelve como yo pensaba que iba a leer pero es rico es como para uso diario también uno de los más sobresalientes es la pimienta rosa esta es la versión de 90 mililitros aquí tengo el apple juice de zara que es el dupe del perfume change of tanda si se parecen mucho en su olor pero debo decir que este no dura mucho la verdad que no me dura mucho en la piel lisado más que todo para dormir pero si me he dado cuenta que mucho antes de que me duerma ya casi no lo siento mucho así que este no tiene tanta duración es uno de los pocos perfumes de zara que no tiene tan buena duración este es el floral de zara que este cuando lo compré cuando lo probé me gustaba mucho porque me olía como al como al peace love de josecouture así muy floral muy como dulcecito pero eso fue como en otoño que lo compré que lo probé y lo compré como en invierno y ahora en invierno me olía más amaderado y si huele es el el dupe de el change de chanel pero no me gusta es que el change de chanel no me gusta y este no me gusta que huele tan amaderado pero este tengo la tengo la la esperanza de que de que de que de que cambie su nota cuando sea no sea otoño de nuevo o o ahora en primavera no lo he probado a ver qué tal pero y que salga más la parte floral porque la verdad no me gusta que sea así como un poco como lo siento como un poco masculino y aquí tengo otro de mis favoritos que es el fancy de jessica simpson este es un perfume súper dulce es un caramelo con almendras delicioso este perfume de larga duración una proyección muy buena y económico y digno de estar en todas las colecciones de perfume este perfume es el femme de Hugo Boss que me ha gustado mucho también la forma diferente de su botella esta es una versión de 30 mililitros que es como que más tapa que botella pero bueno es rico es fresco como para uso diario aquí tengo el guest seduction no seductive este también es muy rico este tiene como pera no me acuerdo que otra nota tiene pero este es fresco es fuerte para ser uno de toilette es bastante bastante fuerte tiene muy buena proyección duración y como para uso diario es elegante me gusta mucho este de guest y aquí tengo otro que es una de mis últimas adquisiciones que no les he mostrado un haul de mis últimas adquisiciones porque la verdad es que siempre les muestro puros hauls y no les reseño pero es que no me da tiempo pero bueno aquí tengo el Carmen Electra este perfume dicen que es parecido al Vivala Juicy y no tengo no sé por qué yo he probado el Vivala Juicy solamente una vez y no me parece que huela a este pero puede que sí porque es que hace fue hace tanto tiempo que no recuerdo muy bien pero esta esta botella me fascina con esos labios super rojos es un olor dulce y muy muy sexy la verdad es un olor muy sexy no lo he usado para decirles que tanta duración tiene pero pero debo decirles que es un perfume que es muy sexy me costó este de 100 mililitros y venía en un set con su crema y su gel de ducha y aunque siento que la crema no huele a este perfume y el gel no lo he probado pero la crema no me parece que huele al perfume pero no importa porque lo que me interesaba era el perfume y en set estaba en 16.95 algo así y después lo vi en otras páginas solito y estaba mucho más caro entonces me salía mejor comprarlo en el set y la verdad es muy muy sexy este perfume tiene un olor super dulce y super sexy y el Juicy Couture se destaca también porque es un perfume bastante sexy así que a lo mejor si tienen una similitud y aquí tengo el Pretty de Elizabeth Arden un perfume floral de azucena, super rico, super fresco tiene muy buena duración al principio no me ponía mucho entonces sentía que no era muy fuerte pero ya después ya aprendí que tengo que bañarme con él para poder sentirlo muy bien porque es que como es un perfume es un ojo de toilette y es suave floral no me puedo poner poquitas aplicaciones porque el perfume no es tan potente de esa manera pero si me aplico muy bien me dura bastante en la piel lo he usado también para dormir y aún al día siguiente lo siento en mi piel así que con mi piel tiene muy buena fijación y si huele muchísimo es bien rico este perfume me ha encantado ahora que lo he usado como con más esta es una versión de 100 mililitros entonces ya lo he usado como como me he bañado en él y es muy rico ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video